Advertencia este vídeo pude contener contenido no apto para gente sensible, si eres sensible evacua de inmediato este vídeo y no lo veas ya estás advertido se requiere discreción. Antes de comenzar el vídeo te pido de favor que te suscribieras a este canal y actives la campanita en todas y le des un like a este vídeo ahora si iniciemos. Las brujas existen desde tiempos inmemoriales estas seres escalofriantes han estado entre nosotros a lo largo del tiempo y aunque la iglesia católica asesinó la mayoría de estas brujas algunas existen en este tiempo en el siglo 21 si por eso te traigo este vídeo yo he elegido 5 evidencias de brujas captadas en cámara ponte cómodo amiga y amigo suscriptor que hoy te muestro. Top 5 brujas captados en cámara y vistos en la vida real. Sin nada más que agregar o qué decir daremos inicio a este vídeo espero lo disfrutes. Creepypasta MT presenta Número 1 en este vídeo te doy la bienvenida a conocer este contenido donde este señor quema a una bruja los dejo con el vídeo. los dejo con el vídeo de en la descripción. ¡Misalas! Una mas de el otro de los que hablamos de los brujas Hoy lo ibas a matar ¿Cierto? ¿Cierto brujas? ¿Que era lo que me decías? ¿Que era lo que me decías brujas? ¿Que era que decías? ¿Que es conmigo que? ¿Que es conmigo que bruja? ¿Que es conmigo que? Se puede ¿Por qué bruja? ¿Por qué? ¿Por qué bruja? Se adelantó, porque se adelantó. ¿Cuánto la ibas a matar? ¿Cuánto la ibas a matar hoy? Usted iba a traerlo porque no lo trajiste solo. Llame a sus demonios que yo llamo a mis ángeles. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga de Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Da nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como tan nosotros nos comente. Y no dejes calentación en el todo malamento. Un Dios Padre, todo poderoso. Trabajo en la tierra, en Jesucristo tu único en nuestro Señor. Que me aconsejo por ahora y en el Espíritu Santo. Nació de Santa. Número 2. En este otro video vemos como una bruja se hace bola de fuego y se va volando. Veamos el video. Número 3. En este otro video vemos como esta bruja está en el piso. Veamos el fragmento. Vuelta con más duro. Vuelta con más duro. Vuelta con más duro. y 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 número 5 en este video vemos en una noche como un joven graba a lo que parece ser una bruja y aquí el video fragmento y 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